Muy buenas a todos, soy Souly, estamos en un nuevo episodio de Pokémon Negra 2 Random Lock Y bueno chicos, estamos ya aquí en la liga Pokémon, preparados para el desafío del alto mando Y bueno, luego del campeón o campeona, ya veremos Y nada, os voy a enseñar el equipo porque ha habido bastantes cambios en cuanto a niveles Y como integrantes tenemos a dos nuevos Pokémon Así que os lo voy a enseñar enseguida, uno de ellos es Duncan, el Bravieri Que tiene Acróbata, Fuerza, Rompe, Corace, Senciller, Paramete y Ataque Aéreo No sabía que ponerle por ataque aéreo realmente, así que se lo decidí dejar En caso de que alguien use una hiperpoción o algo, pues ahí lo tenemos El siguiente es Asaspide, el Escadril con Puño Meteor, Terremoto, Rocafla y Psicocorte Lleva equipada la Gema Acero, sé que le puedo equipar el Globo Helio Pero prefiero guardarme el Globo Helio para el último combate de todos, ¿vale? Porque es solamente de un uso, así que de momento lo vamos a dejar así Podría dar una como habilidad que le viene muy bien junto con la de Tiranitar Así que bastante bien en ese sentido El siguiente es Miguel Mar, que está exactamente igual Lleva la Campana Concha, Placaje Eléctrico, Bancho Alto, Voltio Cambio, Bomba Germen Will Ser el Zorbar con Pulso Noche, Sur, Rayo y Sentencia Con la Cinta de Experto, nada, todo exactamente igual Windfox también exactamente igual Le cambia el objeto, en vez del WoW Suerte le he dado ya el Agua Mística Porque para qué queremos ganar más experiencia, mejor pegar más fuerte con los ataques de agua, ¿no? Y por último tenemos aquí al Ecotiers, el Tiranitar, nuestro Pokémon inicial que de momento aguanta Así que bastante bien Con Roca Filada, Terra Temblor, Tumba, Rocas y Terremoto Así que voy a hacer una cosita Que vas a ir a comprar ya las medicinas No las he comprado, así que recordad que podemos comprar con máximo 5 de cada tipo de medicina Así que vamos a comprar, a ver De cada tipo, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, 5 de... 5 max pociones 5 restauratodos Y 5 curas totales Eso va a ser lo que tengamos para la Liga Pokémon Más lo que teníamos ya guardado Así que eso es todo lo que podemos comprar 5 de cada, nada más, ni una más Y ni una menos, diría Así que... vamos allá Tendría que haber usado todas las drogas que tengo En plan de hierro y demás En la Liga Pokémon solo se persigue la fuerza en esta locura La manera en la que esto se lleva a cabo es muy sencilla Hay que ganar al alto mando y al campeón Pokémon Puedes retar a cualquiera de los 4 componentes del alto mando en el orden que prefieras Y una vez que hayas derrotado a todos Podrás desafiar al campeón Pokémon Sin embargo hay un pero Una vez que comiences tu participación en la Liga Pokémon No podrás salir hasta haber derrotado a todos y cada uno de ellos O hasta que seas tú quien pierda ¿Aceptas el reto? Sí, acepto el reto Acepto el reto Porque soy un valiente Por cierto, vamos a mirar lo de las drogas Que va a haber que empezar a usarlas Vamos a ver Eh... Una poción por ahí suelta Hierro Vamos a darle el hierro por ejemplo a Tiranitar Todos, ya está Eh... Carburante, carburante Me conviene dárselo a Speed Que creo que no tenía mucha velocidad Así que vamos a darle el carburante a Speed El más PS se lo damos por ejemplo a... Creo que se lo vamos a dar a Duncan Sí, a Duncan por ejemplo Calcio, calcio Mmm... A Wilshire yo diría Ya no tengo más calcio Proteína se la vamos a dar a... Duncan también ¿Por qué no? El zinc se lo vamos a dar a... Mmm... De momento me voy a guardar el Max PP Y los más PPs De momento me los guardo Para ver qué Pokémons Van... Van a ir peor Para... En cuanto... En cuanto PPs Quiero decir, ¿vale? Así que... Nada, creo que vamos a empezar con Duncan directamente No lleva ningún objeto Recordar porque lleva el movimiento Acróbata Así que vamos a hacerlo de tal manera Que en este episodio Lucharemos contra dos miembros del alto mando En el siguiente contra los otros dos Y por último Con el campeón O campeona No voy a hacer spoiler Porque no me acuerdo básicamente De quién era el campeón en este juego Creo que... No sé si era Mirto No sé si era Mirto O otra persona Que no voy a decir No estoy seguro Así que vamos a ir en orden De izquierda a derecha Dos y dos En... Dos miembros del alto mando en este vídeo Dos miembros del alto mando en el siguiente Y por último El campeón de la liga Pokémon O campeona Vale, aquí está La señorita esta Eh... Por cierto Los niveles están más o menos A... A los que nos van a sacar Más o menos Como ya digo Me estoy mirando Y están en torno Del 58 59 Más o menos Por ahí andan Así que Vamos allá Empecemos la liga Pokémon En su búsqueda incesante De los ideales Recorre el mundo De uno a otro confín Y su Pokémon Dragón Negro cual azabache No se separa de su vera Es un fragmento De la novela Que estoy escribiendo Quería plasmar por escrito Los sucesos de aquel día Para que no cayesen En el olvido Uy Que me he puesto a hablar De cosas que no te incumben En absoluto Pues sí La verdad es que sí Tú has venido a retarme ¿No? No, no Venía aquí a tomar Una tacita de té ¿Tú cómo lo ves? Yo Anis Miembro del alto mando Y experta En Pokémon de tipo fantasma Te haré frente Anis O más conocida como Joe Joe ¿Por qué no? A ver qué nos saca Joe O Anis Prescolar Joe Madre mía ¿En serio? Wow Nos saca un clip Así que de momento No hay problema No voy a tirar un rompecorazo Por si acaso Pero yo creo Sí, estamos en unos niveles Bastante parejos Le voy a tirar un acróbata A ver cuánto quita la acróbata Nunca tiene muy buen ataque Y Cliffa es una mierda De Pokémon Así que Estaba claro ¿No? Estaba muy claro Digo, no voy a hacer rompecorazas Porque si no Lo mismo va a ser muy rápido ¿En serio? ¿Un Ralx? ¿Seriously? ¿Me lo estás diciendo en serio? No voy a acelerar ninguna batalla Para Más que nada Para no hacer vídeos De 5 minutos Así que Vamos a darle Su importancia A la liga Pokémon Plasel Oh Aquí sí que voy a cambiar Y voy a sacar esa speed Mira, vamos a ver Los dos Pokémon nuevos Del equipo Lo vamos a ver Los primeritos Lo vamos a ver Los primeritos Vamos a ver Agarrón No sé qué hace Agarrón Vale, pero es poco efectivo No es muy eficaz Así que vamos a tirarle Terremoto ¿Deberíamos ser más rápidos? No, no somos más rápidos Plasel tiene una buena velocidad Y la verdad es que este Este topete no tiene tampoco una velocidad muy muy bestia Así que bueno Terremoto que mata al Plasel de un solo golpe Eso es más que obvio Un crítico, ¿eh? Un crítico Porque lo necesitábamos el crítico, desde luego Siguiente Pokémon Un Bravier ¿De qué me suena ese bicho? ¿De qué me suena? Este es un Pokémon más fuerte Vale, pues voy a sacar a Miguel Mart Porque podría tener algún ataque tipo lucha Pero Ibiria aprende fuerza bruta, me parece Así que para no jugárnosla Vamos a ir directamente con Miguel Mart Y... Golpe cabeza Nada, entonces nada Mmm... Wow Entonces nada entre comillas Porque vaya hostia me ha metido Ehm... Voy a sacar a Legoutiers Sí, sí, sí Madre mía Qué hostia me ha metido el Braviri, tío Qué hostia me ha metido Espero que no tenga terremoto ni nada de eso, ¿no? Espero que no Chorro arena Y a ver... ¿Qué es lo que hace? Golpe cabeza Nada, sigue con golpe cabeza Joder, pues aún así quita, ¿eh? Parece que no, pero aún así quita Vale, vamos allá Le vamos a meter un Roca afilada Que debería matarlo de un golpe Un golpe cabeza Espero no retroceder Por favor, no me hagas retroceder Por favor Vale Antes lo digo Antes ocurre En fin Ay, de verdad Venga, Roca afilada Ahora sí tienes que darle Danza pluma Ay, no me empieces a hacer cosas de esas No me empieces a hacer cosas de esas Por Dios Vamos a ver, vamos a ver Venga, tenemos que darle Si le metiéramos un crítico Sería la hostia Pero me da que poco crítico Este juego definitivamente quiere hacerme dejar O sea, me quiere dejar mal Siempre, definitivamente Haga lo que haga Diga lo que diga Siempre intenta dejarme mal Justo cuando digo que no vamos a meter el crítico Va y mete un crítico Vale, pues ya está Perfecto Ya está La próxima vez Es que me tendré que callar Me tendré que callar Porque luego pasa lo que pasa Tanto mi equipo Pokémon como el tuyo Se han dejado la piel en el combate Soportando las heridas Debemos darle las gracias Ajá Comprendo Bien De momento no voy a usar pociones De momento no voy a usar pociones Ahora mismo Miguel Mart es Digamos El único Pokémon Que debería guardar Es el único Pokémon Es que si empiezo a gastar pociones ahora Me quedaré sin pociones Para cuando vaya por la campeona Así que Mejor ir con un poquito de cuidado Vale, vamos aquí al segundo combate Que este alto mando la verdad Me molaba mucho Me acuerdo del pavo No me acuerdo del nombre Pero sí me acuerdo de De las pintas que llevaba Mola bastante En plan Drácula Ahí se encienden las llamas Hola Lo que decidirá este combate Será quién de los dos Absorberá la luz del rival Para brillar con más resplandor ¿Quién será la cara Aquí en la cruz? Soy Aza Del alto mando Cumpliendo con mis obligaciones Seré tu oponente Ahí escueto en el discurso Y venga, en frente a los Aza También conocido como Pansy Pansy Pues nada Pansy Ya está Prescolar Pansy Me hace gracia que sean prescolares Cuidado Meowth La verdad es que los equipos Que están sacando No son nada del otro mundo No son nada del otro mundo Así que Estoy empezando a pensar En hacerme Todos los combates Del alto mando En este episodio Porque Solo tienen 4 Pokémon Es que ese es el problema Solo tienen 4 Pokémon Yo pensaba que tendrían 5 Pero no Tienen 4 Así que Giratina Wow Wow con Giratina Presión Vamos a meter No sé si meter Rompecolación No, mejor no No jugársela Acróbata A ver cuánto quita Acróbata Al Giratina Wow Madre Cometa Draco Cuidado, eh No creo que me mate Porque Giratina tampoco es una bestia Vale, no me mata Pero wow Chaval Lo que aguanta Aguanta muchísimo Voy a sacar creo A Wilshire Y hacerle un pulso noche Con un pulso noche Lo tendría que matar Además que llevo la cinta experto Y le ha bajado mucho El ataque especial Así que va a pegar Mucho menos Vamos a ver Comete a Draco otra vez Bueno Lo he acelerado sin querer Vale Ya me estoy quieto Wow Ahora sí que sí voy a tener que empezar a curar Pulso noche A ver Necesito que lo mates Wilshire Necesito que lo mates Por favor Necesito que lo mates No puede ser Un punto de vida No me jodas Vale No me va a matar Obviamente Porque Exacto Tendría que haberme metido un crítico Para matarme Le voy a pegar otro pulso noche Por si usan una poción Ahí está El resto de todo No la poción Vale Vamos a ver Tengo que acertar el pulso noche Vale Wilshire acerta el pulso noche Fantástico Y Nada Con otro pulso noche Tiene que estar derrotado Sí Otro pulso noche lo mata Y le estoy bajando Ah Le he bajado la precisión también Vale Pues ya está Wilshire usa pulso noche Y Giratina fuera Menos mal Madre mía Me ha asustado el Giratina En serio Es que está bastante O sea No es un Pokémon muy fuerte Digamos ofensivamente Pero ofensivamente Es bastante Bastante bueno Arkeops Vale Pues para Arkeops Tendría que sacar a Windfox Sí Voy a sacar a Windfox Vamos a ver Qué es lo que hace este Arkeops A ver qué decide hacer Rodillo Púas Vale Esto no creo que me quite Tampoco muchísimo No Hostia Un golpe crítico Tío Estás de coña Vamos a meterle un surf No debería matarme ahora Trampa rocas Wow En serio En serio Vas a meter las trampas ¿Vas a meter las trampas rocas ahora? Toma un surf Lo debería matar de un golpe O sea No debería haber ningún problema No No lo mato de un golpe Bueno ahora Da igual Da igual Da igual Porque con la habilidad La habilidad pierde un montón de poder La habilidad Flaqueza creo que se llamaba No me va a quitar una mierda Ahí está No me quitan nada Bien Ahora sí que sí tengo que empezar a usar Las pociones Porque si no Estoy bastante jodido Electrode Wow Vale Para Electrode Voy a sacar a ese speed yo creo Porque imagino que va a ir a por un ataque de tipo eléctrico O sea que no habrá ningún problema Vamos a ver Bozarrón no Va por un ataque de tipo normal Vale no quita nada Pues le vamos a meter terremoto Y esto debería ser el final Bozarrón otra vez Nada No debería poder conmigo Ahí va el terremoto Y el terremoto lo tiene que matar Sí sí no me jodáis por favor ¿Lo matas? ¿Sí o no? Sí lo matas Sí lo matas Perfecto Perfecto Vale va Pues ya está Vamos a ir a por el resto me parece Porque llevamos solamente 13 minutos Así que creo que Que nos conviene ir a por el resto Y ya está Lo hacemos todo en un combate Vale pues No 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 quiero hablar más contigo Aza please O Stacy o como te llames O sea me da igual A ver Vamos a Mirar el Pokémon Vale tenemos que usar 1, 2, 3, 4, 5 Vale lo que tienes de momento No lo voy a currar Le voy a soltar la poción Esta que tenemos Y ya está Porque tampoco le han quitado Tanta vida O sea le faltan 38 PS Tampoco es mucho Y aquí tengo de todas formas Un zumo de valla Ah pues mira Vamos a usar el zumo de valla también No Soy gilipollas Vaya fallo más estúpido Por favor Max poción Venga esto vamos a acelerarlo Porque si no Aquí otra Aquí otra A ver Aquí otra Y aquí otra ¿Cuántas pocines me quedan? Dos Y siete son nueve Vale Me quedan nueve Y luego imagino que tengo por aquí Algunas vallas Cidra Eh si tengo cinco Pero voy a usar una aquí De hecho No mejor no usarlas No porque estas creo Restauran porcentaje de vida No restauran 30 PS Como anteriormente Así que Vamos allá Siguiente miembro del alto mando Wow Que bonito Me recuerda la parte La escena Bueno el principio de Kingdom Hearts Con las escaleras estas Me recuerda bastante No se Una flor ¿Será de loto? Nani Pues no Es una muchacha La flor extendió sus pétalos Para revelar la persona Que niacía en su interior Yo Y aquí estás tú Aspirante Pareces entrenar a tu equipo Pokémon Con una fuerza y amabilidad Increíbles Lo que yo Katleya busco En mi ponente Es una fuerza suprema Sin parangón No me defraudes eh No creo que lo hagamos Pero bueno O sea eso quiere decir Que es una Su madre es una flor entonces ¿No? Porque ha salido una flor Según ha dicho Yo ahí lo dejo Prescolar mía Rafflet Vaya hombre Me suena ese Pokémon Mira tú por donde Me suena ese Pokémon Habréis oído así Un poco raro Y es que se ha ido un momento el audio Eh Voy a tirar Que era un rompecoraza ¿No? Es que Bueno no sé si jugarme Contra este bicho Tío No mejor no Vamos a A tirar una acróbata Y a ver Cuanto No es suficiente Bueno Eh Podría haber hecho el rompecoraza Tío Podría haber hecho el rompecoraza Pero bueno Eh Le vamos a tirar la acróbata Y ya está Lo matamos con un golpe ahora A ver ¿Cuál va a ser su siguiente Pokémon? Ah Vamos a ver A ver cuál es el siguiente Carrablast Vale Carrablast es tipo bicho Así que Como no me asusta mucho Voy a tirar rompecoraza Y vamos a intentar hacer un sweep Con Duncan Con Duncan Duncan Yo que sé tío A ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que nos hace? Lo malo de esto Es que nos ha bajado las defensas Obviamente Contador Uy Uf Menos mal ¿no? Ahí te va el acróbata Que debería matarlo de un golpe Debería matarlo de un golpe Sí o sí Pero estamos a más dos Tío Y es un Carrablast O sea No es nada A ver Lo malo es que me saque un poco más Tipo roca o algo así Porque entonces no podría pegarle muy bien Pero bueno Me saca este bichillo Que Debo tirar acróbata Estaba pensando en tirarle fuerza Pero Por si acaso Mejor no jugársela Que tengo Tengo hétero Así que puedo recuperar los pepes Lopuni Vale pues Última acróbata yo creo Y ya está Con esto debería bastar Tío es que es muy bueno Es muy bueno este bravery Es muy bueno Encima la naturaleza que tiene Es también muy buena Hemos tenido mucha suerte Con este Pokémon La verdad es que si Aunque Arkeus hubiera seguido vivo Yo creo que Habría estado bien cambiarlo Por este Pokémon Movimiento espejo Vamos a enseñarle Movimiento espejo Aunque sea Voy a hacer esto No Por favor Please Vamos a quitarle ataque a Ero Porque ataque a Ero No lo voy a usar Realmente no es un gran movimiento Así que Bien Bien Pues Catleya O Mía O como quiera llamarse Está afuera Así que Voy a Usar esta vez A Miguel Mart Que tiene volteo cambio Y así puedo Cambiar Si el Pokémon que me sacan No No me conviene Para Miguel Mart Para el Electivire Así que vamos allá Por el último miembro del alto mando Este creo que era el pavo Ese de tipo lucha Me parece ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Sí Tiene toda la pinta Creo que sí Era él El tío más raro El macho Tiene las cejas que le siguen Alrededor de la cabeza O sea Es una cosa más rara Vaya una visita Me llamo Lotto Soy el discípulo más aventajado De mi maestro Mirto Entonces Mirto es el campeón Para llegar a dominar El noble arte de la lucha Me he entrenado sin cesar Tú también caminas Por la misma senda Como la compañía De tu equipo Pokémon Quiero comprame Hasta donde llega Esa fuerza que posees Pues lo vas a comprobar Amigo mío Lo vas a comprobar Jacqueline Ah bueno Se llama Jacqueline Jacqueline ¿Habéis visto lo de las cejas? Es que es súper extraño O sea Le dan la vuelta a la cabeza A las cejas Es un diseño Un poco de miedito Un poco de grima Sí que das ¿Eh? Un poquito sí Vale Carracosta No debería ser un problema Así que le voy a tirar bomba a Hermen Que es cuádruple efectivo Y a ver Si lo matamos de un golpe Debería matarlo de un golpe No, no lo mató de un golpe Que hacer el tumba rocas Bueno Y ahora voy a hacer una cosita Joder chaval Menos mal que Carracosta Va a ser lento Porque si no Vamos a tirar Voltio cambio Y nos piramos de aquí Porque nos han bajado De la velocidad Así que no nos conviene Quedarnos de aquí dentro Pero para nada Así que fuera Y vamos a ver Vamos a ver que ¿Qué podemos hacer? Me toca sacar a mí primero Así que yo creo Que una buena Es Windfox Porque con Salpicar Podemos hacer mucho daño A cualquier Pokémon que salga Windfox Es un Pokémon relativamente rápido Nidorina Vale Yo creo que a Nidorina Lo destrozamos Yo creo Salpicar Somos más rápidos Obviamente Porque Nidorina No es un Pokémon Que digas Que es muy rápido Realmente Salpicar Lo ha matado Un golpe Y ya está Encima llevamos Agua Mystic Equipado O sea que Es que Pega muy fuerte Marstomp Pues para Marstomp También tengo Un Salpicar Mira tú por donde Hoy me has pillado Generoso Loto Hoy me has pillado Generoso O Jacqueline Como prefieres Que te llamen Por la noche Pero bueno Quiero decir Ya cada cual Con su vida Viento y hielo Vale Vamos a tirarle Surf Ahora voy a usar Una Iba a decir Una hiperproposión No aún restaura todo Así que Realmente no es un problema Con dos surf Podemos matarle Yo creo que el Marstomp Sigue siendo más lento Que nosotros Debería Vamos Madre mía Lo que aguanta ¿No? Un maldito Marstomp Es increíble Wow Vale Pues ya está Otro menos Y Nos falta Solamente Uno me parece ¿No? El Powniar De este Sí Que es su último Pokémon Salpicar Un poco decepcionado Realmente Con la liga Pokémon Un poco de momento Porque salvo el Giratina Creo que ninguno más Nos ha plantado cara Realmente El resto han sido Han sacado un Meowth Un Clifa Un Carrablast El Powniar este Resulta ser el Pokémon Más fuerte del Oto Un poco descafinada ¿No? Digamos la liga Pokémon De momento De momento Luego puede ser que la campeona Nos traiga un equipo Con Mewtwo Arceus Dialga Palkia Y yo que sé tío Hobo y Lugia Y nos caigamos con todo ahí Pero bueno Para ello deberás volver al Atrio Y acercarte a la estatua Que allí se encuentra Vale Pues De momento Vamos a dejarlo por aquí Voy a grabar el episodio Contra la campeona Justo después de esta Así que si habéis dicho algo Pues No lo voy a ver Porque es que Os lo comento O sea esta semana Estoy muy muy liado O sea Y el vídeo anterior También lo he grabado Justo antes de este Estoy muy muy liado Con los estudios Porque la universidad Del mes de diciembre Es bastante jodido Porque nos estamos preparando Para los exámenes Que son justamente Inicios de enero O sea no tenemos Navidad ni nada Nosotros Y eso Así que más que nada Pues espero que lo entendáis Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Like, favorito, suscribir Si todavía no lo habéis hecho Compartirlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo episodio Adiós